¿Cuáles son los pasos a seguir para una demanda de alimentos? Es el acta de nacimiento del menor o de los menores para efectos de entablarla y también determinar si la persona responsable o que está obligada a dar la manutención, si cuenta con algún empleo o algún salario que se venga. En este caso se facilita más, pero en asuntos de alimentos no tiene que verse si la persona cuenta con un empleo o no, porque es una obligación legal que ya la ley lo expresa taxativamente y que está obligado el padre a cumplir con la obligación con los menores. Bueno, nosotros siempre estamos atendiendo a la población que requiera nuestro servicio, pueden llamarnos al 9871-2857 o en el barrio San Juan frente al depósito del Comander. Y en este caso también es necesario hacerle ver a las personas que están obligadas a cumplir con la obligación que una vez que haya una sentencia judicial de transferir alimentos a los menores, al dejarlos de cumplir pues también se le sigue un proceso por el delito de negación de asistencia familiar que esto ya lo entabla la fiscalía ante el respectivo juzgado de letras y que la persona independientemente que sea procesada por dicho delito también está en la obligación de cumplir con ese deber que tiene de darle la asistencia necesaria a sus menores hijos. Gracias.